No sé, no sé, en la tentación, mi vida, no sé, no sé. y la sensación y la sensación del mal oh, líbranos Señor de todos los mares concédenos la paz en nuestros días para que ayudarnos por tú y se esconde vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo pues a tu ser reino el poder y la gloria por siempre mi Señor pues a tu ser reino el poder y la gloria por siempre en mi Señor Señor Jesús tú dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy tengas en cuenta Señor nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y concorda tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los hijos amén amén